Cuando vaya por la vida, no le de toda su atención al mundo externo y a su mente. Mantenga algo de ella en el interior. Siente el cuerpo interior incluso cuando estés metido en las actividades diarias, especialmente cuando se trate de relaciones o estés en contacto con la naturaleza. Siente la quietud que hay en el profundo de él. Mantén abierta la puerta de entrada. Es perfectamente posible ser consciente de lo no manifestado a lo largo de su vida. Es una sensación profunda de paz, una quietud que nunca lo abandona. No importa lo que ocurra afuera. Eres el puente entre lo no manifestado y lo manifestado. Es lo que llamamos servicio. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.